Tras la participación de la selección de futsal del Colegio Nacional San Luis representando a Bolivia en los Juegos Suramericanos 2017 realizados en Cochabamba y obteniendo el primer lugar el presidente Evo Morales la jornada de este jueves realizó el reconocimiento a 10 estudiantes con la entrega de computadoras Desde hace tiempo las computadoras ya están reservadas ustedes saben que tengo muchas obligaciones y hago la entrega de este compromiso como ajuste de conocimiento a los deportistas Mi recomendación es que sigan haciendo deporte, mucha disciplina al profesor, agradecer a la familia, al papá, a la mamá se han criado sanos, ahora deportistas, que paso campeón sudamericano en futsal a esta edad tiene mucho futuro Por su parte los estudiantes agradecieron el apoyo y aporte que realiza el gobierno nacional en favor del deporte que impulsa a los estudiantes a luchar por sus sueños Representación Bolivia en los plurinacionales que hubo que era sudamericano Participamos como 8 equipos y es donde llevamos a final y ganamos a Paraguay Y bueno, este presidente nos dio un regalo que nos prometió cuando salieron campeones sudamericanos Así también docentes destacaron los Juegos Plurinacionales que se desarrollan cada año a nivel nacional motivación para que los estudiantes pongan en práctica diferentes disciplinas deportivas Los plurinacionales creo que es el mejor proyecto que hubo o sea, que hay en serio, años antes no lo había y están surgiendo como deportistas y se están consagrando bastante chicos de Bolivia no solo en el país, sino también saliendo a nivel internacional ¿no? no es lo más importante